El Parlamento Europeo reconoció el jueves al opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio frente a Nicolás Maduro. La resolución fue aprobada por 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. En el texto, los eurodiputados instan a la comunidad internacional a ejercer toda la presión posible sobre el régimen de Maduro y su círculo más próximo para que acepten la voluntad democrática del pueblo venezolano, reconociendo a Edmundo González Urrutia como mandatario. El opositor venezolano, refugiado en España desde el 8 de septiembre, agradeció la declaración. Ante la claridad de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones en Venezuela, las democracias del mundo deben pronunciarse y deben hacerlo conforme a su principio inherente de apego a la verdad y a la voluntad soberana de los pueblos. Luego de las elecciones, Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral para un tercer mandato consecutivo de seis años, lo que fue después validado por el Tribunal Supremo de Justicia. Ambas instituciones están acusadas de servir al Gobierno. La oposición venezolana, liderada por González Urrutia y María Corina Machado, denunció un fraude y publicó en un sitio web copias de un 80% de las actas electorales que, asegura, demuestran su triunfo. La Unión Europea desconoce la reelección de Maduro, pero se ha abstenido de designar a González Urrutia como presidente electo.